Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? A Blanche, le hace falta comer. ¿Qué le pasa al cuello de Candela? ¿Y Spark? ¿Qué le pasó a su cara? No me jodan. ¿Qué onda, chavillos? Pues hubo un rediseño a los líderes de los equipos en Pokémon Go. Aquí estamos viendo la imagen promocional donde podemos ver al profesor Wailow, que desde hace tiempo lo vemos un poquito más raro. Pero, vean los líderes, ¿qué carajo les está pasando? El Spark, ahí lo vemos, se ve ahí como facherito, ¿no? Sí, me agrada un poquito el diseño. El de Blanche realmente no me gusta para nada. O sea, y de hecho hasta parece hombre, parece hombre Blanche. ¿Qué le hicieron? Y Candela, pues un poquito ahí normal. Muy bien. Esto no sé si sea solamente exclusivo para la Semana de la Moda, que esperemos y sí. Porque si los dejan así de por vida, la verdad es que la gente no le ha gustado para nada. Y hubo un pequeño bug, un pequeño error donde lanzaron al inicio los sprites de estos líderes. Entonces, cuando batallabas con ellos y se veían de estas formas. Vean nada más. Vamos a ver aquí primero a Candela. No puede ser, o sea, realmente se ve medio raro. Veanle la mano derecha toda doblada. Y la mano izquierda haciendo así para que te peguen un puñetazo, ¿no? Y el cuello bien estirado, no sé, se ve bastante, bastante raro ahí. Por fortuna lo actualizaron y pues ya, como lo vas a ver en Pokémon GO, es de esta forma. Ya un poquito más normal. Se ve ahí el atuendo, las manos correctamente y todo ya un poquito mejor. Ahorita si te metes al juego ya los vas a ver de esta forma y no como la forma anterior que realmente daba miedo. Ahora vamos a pasar con Blanche. ¿Qué le pasó a Blanche? El cuello enorme, la cara súper, no sé, como muy pequeñita, muy delgadita. Y el cuerpo, no sé, muy largo, ¿no? Parece el Slenderman o como se llame ese tipo. Las manos también un poco, no sé, como extrañas. La gente menciona en redes que Blanche está desnutrida. Y la verdad que, o sea, es que, ¿cómo puedes poner esto, brothers? Realmente está traumatizante este pedo que se vea así. Y pues ya le actualizaron y esta es la forma en la que lo vamos a tener aquí a Blanche. Que igualmente, no sé, no me gusta para nada como dejaron a la líder del equipo Mystique. Vean nada más, sinceramente que no, o sea, parece, hasta parece un vato, ¿no? Parece un vato y pues no sé, no me gusta para nada. Pero pues váganme comentando si les gustan estos cambios o opinan lo mismo que yo. Y ya por último, pues vamos a pasar con Spark. Vean nada más esa cara tallada por los mismos dioses. Realmente que no, o sea, ¿qué onda con eso, brothers? Vean nada más y también haciéndole así, mira, para meterte un puñetazo. La Pokébola, no sé cómo carajos la está agarrando. No, la verdad que está así, algo así. Y la Pokébola, no, es que realmente no, o sea, muy, muy malo. No sé si el becario ahí se equivocaría o por qué lanzarían de esta forma. Que realmente se veía bastante creepy. Y tú te metes a Pokémon, güey, y dices, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Pero como les digo, ya lo actualizaron. Y esperemos que esto solo esté para la semana de la moda. Porque realmente no convence. Y aquí Spark, pues el diseño, ¿no? Ya el diseñito normal. La cara, aún así, se le sigue viendo, no sé, un poquito extraña. Como que hay algo raro ahí. No entiendo, no entiendo. Como que no sé qué quisieran hacer. Si hacerlos un poquito más realistas o qué pasó. Pero realmente, pues, la comunidad ha hecho memes. Se ha enojado, está enfadada. Y, pues, sinceramente, ya amigos, esperemos. Y nomás sea por la semana de la moda. Y le vuelvan sus atuendos normales. O que les pongan un atuendo acorde, ¿no? Unos atuendos que sean igualitarios. Algo así que se vea como, pues, algo así igual. O sea, no el mismo diseño. Pero algo como de la misma época. De la misma moda, ¿no? Del mismo estilo. Y no uno que parezca que ande en patineta. Uno que es un nerd. Y otro que es de un castillo. O sea, como que la verdad es que no me gusta. Así que, chamigos, comentarme. ¿Qué les parecen estos cambios? De los líderes en Pokémon GO. También decirme si alcanzaron a ver. Cómo se veían en su forma creepy. Si les ha gustado este videito. Like, suscribirnos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.